Carina con nuestra camarada, ¿cuánto lo canso? Ajá, cuando duramos dice Con Marcos, no hay que hacerlo bailar porque lo merecen No hay que hacerlo bailando si no lo contribuyen Queda en el centro de un campo de lega ¡Vamos! Nosotros aquí apoyamos el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro Es el presidente Nicolás Maduro que con su estrategia Ha logrado sobrellevar la crisis y el ataque imperial Que tenemos aproximadamente desde hace más de 15 años ¡Vamos! ¡Vamos! ya sabemos ya sabemos y tenemos muy claro que contamos con el mundo que vamos a tener la cooperación de nuestros aliados que agradecemos el esfuerzo hoy en la ONU del vicepresidente Pence claramente por cierto ya se hace sobre usurpación en la EAU pronto también va a hacer usurpación aquí en Venezuela la constitución para acompañarnos a punto reclamo hay que ir a hablar con el amigo funcionario ¡Gracias!